Soy Apango, está de fiesta y este sábado se realizó el tradicional desfile del correo y como invitado de honor estuvo presente el alcalde de San Salvador y candidato presidencial por arena, Norman Quijano. El presidenciable dijo que le parece válida la alerta emitida por Estados Unidos respecto a la violencia en El Salvador. Al mismo tiempo, dijo que la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población y reiteró que no se sumará al plan de municipios santuarios que impulsa el Ministerio de Justicia y Seguridad. Con imágenes y reportes de Francisco Campos, informo para laprensagrafica.com, Héctor Burgos.